Buenas tardes. Vamos a dar continuidad a lo que es el simposio empresarial con esta tercera mesa. Una mesa que es básicamente enfocada a lo que es la estrategia energética del 2030, hacia un nuevo modelo energético, una mesa que es la más dura de todas, por el tema de que es la de después de la comida, con lo cual siempre cuesta arrancar. Afortunadamente contamos con cuatro excelentes ponentes que nos van a dar su visión desde perspectivas bien distintas de cómo se debe abordar este proceso de transición hacia ese nuevo modelo energético. Contamos, y agradezco a los ponentes su amabilidad a la hora de participar en este simposio empresarial, con cuatro destacadas personas que nos podrán dar su visión de el papel que tiene que adoptar el consumidor en ese nuevo modelo energético, un papel que obviamente requiere un proceso de empoderamiento en la toma de decisiones. Podremos abordar también lo que es cómo nuevos modelos empresariales están buscando aprovechar esas oportunidades con un modelo de negocio distinto del tradicional. Y obviamente podremos ver lo que es el papel de la electricidad en este modelo de transición y los retos tecnológicos asociados hacia esa senda de transformación del modelo energético hacia el 2030. La mesa está estructurada con una duración de una hora y cuarto. Le pediré a los ponentes si pueden estructurar su presentación en 15 minutos, 15 minutos, para que nos dé cierto margen para poder abordar aquellas cuestiones, preguntas que puedan suscitar sus presentaciones. Gracias por ver el video.